¡Ay! ¡Llegó la hora! ¡Llegó el momento en acceso total! ¡Cata! ¡Estamos triunfando! De darle la bienvenida a Talía Castro Pozo, y es embajadora de la cultura peruana que nos viene a mostrar cómo preparar unas bebidas en casa y disfrutar en familia. Perú, 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 Perú. ¿Cómo surgió la idea de estas bebidas, mi venida? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz. Soy yo el Pachá, ¿no lo crees? Sí, soy yo. Ella está como en una dala, tranquila, soy yo en carne y hueso, tranquila. Lindo, lindo verte, lindo verte. ¡Ay, qué bueno! Y feliz porque las navidades, las fiestas, necesitamos bebidas entretenidas y la chicha peruana, la chicha limeña. No puedes faltar en la casa porque es saludable, es divertida, tiene antioxidantes, es digerible. Talía, cuéntanos. Mira, pruébalo. ¿Esto está preparado? Esto está preparado con fruta para los niños, para toda la familia, es refrescante, si estás comiendo mucho durante las fiestas, te vas a sentir bien y es riquísimo. Talía, ¿cómo se prepara? Porque hay un dato muy importante, hablar de niños, de jóvenes, significa que no tienen alcohol. Correcto, todo esto es sin alcohol, es para toda la familia y bueno, la chicha limeña viene hecha ya como en casa, todo es natural, no hay preservativos, antioxidantes y es riquísimo. Qué bueno, ahí se observa en pantalla los elementos a usar. ¿Qué elemento utilizaste para esta bebida? Entonces vamos a hacer el primer cóctel, mira. ¿Qué elemento utilizaste para esta bebida? Esta bebida tiene fruta, tiene la manzana, las frangüesas, las moras y simplemente la chicha limeña. Ahí es que está la variedad con la chicha limeña, viva Perú. Entonces aquí vamos a poner la frangüesa y la mora, ¿no es cierto? Y la idea es, bueno, sacarle el juguito a la fruta, ¿no es cierto? Este cóctel se llama chicha fez, ya lo vas a ver porque es muy divertido. Y le vamos a poner, es muy rico, el jugo de limón, perdón, la miel. Ay, mamacita, pues esto está sabroso. Cuando hablas de miel, me gusta porque me ayuda la garganta. Por supuesto, la chicha limeña, por supuesto. Y todo esto lo vamos a mover un poquito, ya, vamos a cerrarlo bien. Le vamos a poner, lo vamos a poner en un lindo vaso decorado con hielo y con el limón, ¿no? La raja de limón, ¿viste? Estamos hablando de los diferentes ingredientes que utilizaste, el limón, la miel. La miel, la chicha limeña, la frangüesa y la mora. Y al final le ponemos un poquito de seltzer. La chicha limeña es fundamental en este tipo de plan. Sí, la idea es realmente de que cuando comemos tanto en las fiestas, de que podamos tener una bebida que es refrescante, es digerible, y que te ayuda, pues, con la digestión porque comemos mucho en las fiestas, ¿no es cierto? Y no va bien, no hay gordura porque es de fruta, no hay obesidad, eso es total. Totalmente, esa es la idea. Ay, qué bueno. Es apropiado para todas las edades, me gusta esto. ¿Y cómo podemos conseguir este tipo de recetas, Natalia? Bueno, si van al Facebook de chicha limeña, ahí pueden conseguir todas las recetas, porque este, el próximo que te voy a enseñar, el ponche limeño, es un poquito más complicado, pero es un ponche tradicional navideño que no puede faltar en la casa. Entonces, la idea es hervir la chicha limeña con la fruta, sobre todo la manzana, que le va a dar un gusto muy especial, le vamos a poner el limón otra vez, el jugo de mandarina, que le va a dar un sabor muy especial, el jugo de piña. Es fácil de preparar. Es muy fácil de preparar. El azúcar morena, ¿ya? Y mira, obvio ya tenía la chicha, la fruta, la canela, todo eso lo vamos a hervir. Entonces, acá no podemos hervirlo, pero la idea es hervirlo para sacar el sabor de la fruta con la chicha limeña y se sirve en una taza, así calientito. ¡Qué bueno! Ya está preparadito. Ya está preparado. Pues gracias, Natalia, tocamos el tiempo en televisión, gracias, mi corazón bello. Repetimos, el placer es mío, ya están a una edad impresionada. Sí, soy yo el pachá, mi amor. Por supuesto, por supuesto. Gracias de corazón por entregarnos y para toda la familia hispana, para una de estas fiestas de Navidad, para todas las edades, para los niños mucho más. Sí, disfruten.